¡Emilio! ¿Prompo? Bueno. Apaga. Este Emilio es un cachondo, ¿eh? Menudo susto me ha dado. De todas maneras, yo no sé muy bien tanto cambio en el programa esta a todas horas, ¿eh? Al principio eran dos presentadores. Luego se quedaron con la presentadora esta con pintas de casquibana. Luego con el regordete faltón. Y ahora no hay presentadores. Si es que no hay presentadores. No me extraña tanto cambio, ¿eh? Porque la gente que se droga no se acuerda de las cosas. Y esta gente que se debe drogar pero bien, pues no se acuerdan de cómo hacía antes el programa. Si es que no se acuerdan. De lo que sí que se acuerdan es de tocar las narices con lo de los bienes de la franja. De eso sí que se acuerdan. Hombre, por favor, no son tan laicos y tan progres. Pues ¿qué más dará que los bienes estén aquí, que estén allí? Si son de Dios. ¿Qué más dará? Pues mira, que les gusta meterse con la iglesia, ¿eh? ¿Te vas a comer esta croqueta? Eh... no. De todas maneras, Roque. No me haces ningún aprecio a la cena que te preparo. Vale, que no he estado toda la tarde en la cocina preparando croquetas que las has preparado tú. Pero es que no te has comido ni una. Ahora no te vas a comer para quedar bien. Hombre, por favor. Además, tú tienes el colesterol por las nubes, ¿eh? Hombre, compras porquerías, compras colesteroles. ¿Y qué comemos? Porquerías y colesteroles. Cualquier día en esta casa va a haber una desgracia. Y todo por tu culpa. ¿Mujer? No. Déjame hablar, Roque. ¿De qué estaba hablando? De los bienes. ¿De los bienes? Hombre, por favor. Los bienes. Pero todo el mundo está deseando que nos lo devuelvan los catalanes. ¿Sabes cuándo nos lo devuelva? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que nos volveremos a perder, Roque. Nos volveremos a perder. En esta ciudad no se valoran las cosas. Y entonces, claro, el nuncio del Vaticano no nos los quiere devolver porque no se fía. Y yo tampoco me fío. Me voy a la cama. Tú dos meses en el sofá, ¿no? ¿Y en el sofá? Dame un beso. Bueno, me voy a rezar por nosotros para que no muramos de colesterol. Por tu culpa. ¡Ay, qué valle de lágrimas, Roque! ¡Qué valle de lágrimas!